... ... ... ... ... ... Son unas más monas, tres euros. Esos son 35. ¿Dónde tenemos empacados? ¡Vime! ¡Guapa! No, estamos en la calle, que hemos salido a dar un paseo. Estamos en la zona de los bancos, que hay un mercadillo. De ropa y de ropa. No, es un prato. Es un prato. Tienen frutas que venden, pero... Bueno. Venga, adiós. ¿Qué precio tienen estos? Esos así. El par. Sí. ¿El par. Tenemos a bien ponchitos abridos y para que ya empieza el frío. No, 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 no. Sí, sí, sí. Pero tú quieres que quita su propio, ¿qué es lo que se llama? Un portafolio. Pues de todo acá. De todo en un solo lugar. Sí. No, no, no. Sí. Bueno, sí. ¿Y ahora vamos a probar? Bien. Ahora vamos. Bueno, sí. ¿Y ahora? Ahí, ahí. Ahí está ese. ¿O la otra? ¿Te la vas a poner? Vamos a probarlo juntos, ¿vale? que vaya a todo bien primero parpadear son dos partes diferentes que están en su parte primero parpadear son dos partes diferentes que están en su parte ahora y es que peinemos algo y es que peinemos algo y peinamos un poco el pelo porque se le ve porque se le ve claro ¿no? ¿no quiere que se vea los colorichis? ¿no? ¿verdad? ¿es un momentito? no quiere, no quiere ella lo quiere ¿no quiere por aquí? es un momento es un momento de las cortinas de las cortinas en el loco que le va a pasar la cortina de las cortinas que le va a pasar a ver a ver esa cortina de las cortinas y ¿quiere copiar? Gracias. 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 Gracias por ver el video.